Skyline de Manhattan. Antiguo o moderno. Aunque otras ciudades han crecido más a lo ancho, a lo alto y en brillo que Nueva York, el skyline de Manhattan continúa siendo cautivador. La cinematográfica vista del Empire State Building coronando Midtown todavía estimula la imaginación. La pérdida de las torres gemelas del World Trade Center continúa siendo casi palpable 15 años después de la atrocidad que las derribó. Inició guerras e invasiones e incrementó un terrorismo que, aparte de la pérdida de vidas, no deja de destruir monumentos en nombre de Dios. Aunque los terroristas destruyesen el World Trade Center, porque para ellos representaba el mundo occidental moderno en torres similares a las de Babel pero en hormigón, acero y vidrio, Manhattan es un lugar anticuado. Se alza desde un lecho de granito sólido y sus torres y agujas son cumbres artificiales en hondonadas con forma de retícula. El tráfico las recorre como torrentes de agua. Las sombras que se proyectan en esas hondonadas artificiales y los vientos intensos que las azotan en invierno intensifican la sensación de que se trata tanto de una formación geológica como de una ciudad moderna. Manhattan puede parecer tan antigua como las montañas. La isla está unida a tierra firme por enormes puentes roblonados y oxidados y repleta no sólo de rascacielos sino también de innumerables casas de una sola planta, depósitos y almacenes en claro oscuro, bocas de incendio, venerables torres de agua, antiguas escaleras de emergencia y el tipo de tiendas familiares, cafeterías y delicatesen que han desaparecido de muchas ciudades modernas. Estas avenidas y calles resuenan con sonidos. Las sirenas de los bomberos, el chirrido de los frenos, que recuerdan a bestias antiguas. Le Corbusier también consideraba que Manhattan era un tanto arcaica, que sus edificios no eran suficientemente grandes y con ello se refería no tanto a la altura como a su escala o planta. A pesar de la lógica racional y reticulada de su callejero, muchos edificios se disparan a lo alto desde pequeños terrenos que parecen versiones actuales de las torres medievales de San Gimignano o de las agujas de las iglesias que en el pasado se apiñaban en torno a la Catedral de San Pablo. El efecto global es el de una ciudad medieval interpretada en la era de las estructuras de acero, los ascensores y la electricidad. Esto es parte del encanto de Manhattan. Puede presumir de cientos de rascacielos, pero las calles desprenden un ambiente humano. Incluso las fachadas de los más altos, incluyendo el Empire State Building, están repletas de tiendas cercanas y locales para engullir la oferta especial del día.